Tres, no solo uno, pero para ser serios con este tema, porque además lo estaba escuchando acá al amigo y yo también hoy esta mañana tuve conversaciones con gente de Estados Unidos, estamos frente a un problema geopolítico. Importante. Importante. Y para que Estados Unidos diga que se trata de un UFO, es porque indudablemente quiere desviar la atención, porque si no le tiene que declarar abiertamente la guerra a China, al hecho de derribarle y que lo están espiando con un objeto que ellos ya saben que es chino. O sea, Jorge, vos decís que esto es una estrategia, en realidad, para desviar un corar o como le dicen un manto de humo, para no hablar de lo que es. Prefieren llamarlo no identificado a que identificarlo como chino. Hay algo que es real, por la tecnología que tiene la raza humana hoy, no hay ningún avión capaz de derribar un OVNI, eso es totalmente falso. Primero. Segundo, están usando el F-22, que es el único caza que Estados Unidos no le vende a nadie, porque no quieren que se enteren lo que han hecho y la tecnología que tienen, para derribar un globo con un Cywinder que vale 90 mil dólares. O sea, es más caro el collar que el perro. A ver, Adri, ¿estás del otro lado? ¿Estás escuchando lo que Jorge nos está comentando? Estoy escuchando con mucha atención a Jorge. Yo lo que te puedo decir es que, bueno, por un lado trataron de desmentir esta tarde que se trate de tecnología extraterrestre, aunque no se animaron a determinar de dónde venían estos objetos que son diferentes, uno cilíndrico, el otro octagonal. Lo que sí dijeron es que tenían algún tipo de carga de la que se habían desprendido, que, por ejemplo, podría ser una suerte de módulo explorador terrestre, estilo los que mandan a Marte, bueno, para poder interceptar comunicaciones. ¿Por qué? Porque el octágono tenía unas tiras colgando, que era señal de que estaba conteniendo algo que después liberó. ¿Pero qué pasa? Cuando le preguntaron hace un ratito nada más al secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ¿qué pueden decirnos de los restos de estos objetos voladores no identificados, derribados? Dijeron, no, todavía no pudimos ver los restos. Hay malas condiciones climáticas y todavía no llegamos a eso. Ya, apunto acá, Adri. Vamos a preguntarle a Jorge. Hay un cuarto derribado, no lo están confirmando. Yo puedo decirles que hay un cuarto derribado y que además ese suma al que derribaron en territorio canadiense, efectivamente con aviones de la Fuerza Aérea, pero el que disparó no fue un avión de la Fuerza Aérea, esto confirmado por gente conocida a mí y militares en Estados Unidos. El que disparó fue un avión americano. Los canadienses no dispararon nada. Aparte es insólito. Lo derribó un avión americano. Lo reconoció el propio gobierno canadiense. Bueno. Reconoció el propio gobierno canadiense que le permitió a un avión norteamericano sobrevolar el territorio. En teoría tenemos Estados Unidos, China, Canadá y algún país más. Y ahí Colombia declaró la semana pasada que un globo similar al de Estados Unidos había sobrevolado el territorio colombiano. Bueno, vos lo entenderás mejor que muchos que no estudian geopolítica. Están haciendo un relevamiento de todo el continente. Indudablemente para los americanos les sobrevolaron todas las bases sobre la costa oeste, todas las bases navales que son las más importantes. Toman las comunicaciones que es tan importante como saber cómo reacciona un país frente a una agresión o no. Y lo que se pudo comprobar, que esto tampoco lo dicen, es que los globos o elementos que volaban tenían dirección propia. O sea, no los trasladaba el viento como todo el mundo cree que es de oeste hacia el este. Los globos se movían en la posición y tenían movilidad propia y dirección propia, guiados. O sea, estamos frente a un caso de espionaje. Indudablemente. Ahora, Jorge, cuando vos te tocó... ¿Hace cuánto tiempo fue que viste? 26 años. 26 años. No había celular. ¿No había celular? ¿Te imaginás si hubiese habido esto? ¿Vos estabas piloteando un avión de aerolíneas argentinas? Yo estaba llegando a Bariloche, 8 de la noche, el 31 de julio, y previo a eso hay un corte de energía en Bariloche y me piden si puedo contactarme luego con la torre. Lo hago, inicio la aproximación y en la aproximación empiezo a divisar una luz. Cuando diviso esa luz, pregunto a la torre. La torre me dice, no, no sabemos quién es, no tenemos conocimiento de nada. A los tres minutos, la luz, yo le empiezo a hacer señas con las luces del avión y la luz de ser ancha así se queda finita y chata. Y ahí dije, bueno, esto no es un 11-14 en la ruta, es algo raro. No era un globo. No era un globo tampoco, 8 de la noche. Bueno, había muy buena visibilidad. Viro para hacer la aproximación final y al lado mío, a los 30 segundos, 40, se pone a volar acompañándome en la aproximación una nave con forma de plato sopero invertido con una arriba. Literal, como lo hemos visto, retratado tantas veces. Sí, sí, lo que ve, 30 metros de diámetro, con una cadencia y respiración arriba, con una cosa como si fuera gelatinosa, parecía que respirase, color naranja. Y en de alrededor una intensidad de luces verdes que jamás vi en mi vida. ¿Y a cuánto el avión? Y estaba en la puntera del 727, adelante, porque para volar en la flecha del 727, para que él se vea y no forme, estaba adelante. Pero espera, te quiero hacer una pregunta y ahora lo sumamos a Adri nuevamente. ¿Cómo te das cuenta si es vida extraterrestre o si es una maniobra de espionaje ilegal? No, porque hace 26 años no existía ni ahí la posibilidad de todo esto. Me lo confirman después gente que me viene a ver de la NASA y con los cuales tengo charlas y conversaciones más que interesantes, donde la cabeza te empieza a dar vuelta y te das cuenta de que no todo es lo que te cuentan. Vos tenías un avión que ya no está en funcionamiento, con tres turbinas atrás. Claro, el 727. Claro. Y estamos hablando de 26 años atrás, donde tampoco había ningún avión, ni siquiera espía como el X-71 o alguno de esos que podía, nada, ni parecido porque tienen otra forma. Esto era un plato volador. Y los radares no detectaban nada. No había radares. Chicos, vamos a sumar a Adrián Sack y le vamos a preguntar cuál es la información de último momento en los Estados Unidos. Bueno, la información que tenemos de último momento es una extensión de este discurso del secretario de Defensa, Lloyd Austin, que dice que ninguno de los aparatos que fueron derribados tenía propulsión propia. Esto le digo a Jorge Polanco, que me decía que sí tenía. Bueno, ellos dicen, hay que ver si es verdad. Bueno, ahora ya desconfiamos de todo. Son bastante contradictorios. Adrián, nos ocultaron durante 40 años la verdad de muchas cosas. No creas que de ahora te van a decir la verdad. Obvio. Lo están manejando ellos y no me parece... Dentro de 40 años sabremos. Claro. No me parece desacertado que te lo oculten, porque si no generan entre la población una alerta que no sería necesario. Lo único que tienen que aceptar es que los están espiando, como ellos los espían también a los chinos. Es. Sí, sí. Ellos niegan tajantemente que tengan un programa de exploración con globos. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tienen globos, pero dicen que jamás lo usarían para... Ellos dicen, para espiar a potencias extranjeras y menos a China. O sea, desmienten lo que dice China. Y China sigue reclamando por su parte los restos del globo que rescataron en Carolina del Sur, en Carolina del Norte. O sea, no tenemos restos en ningún país... Es raro eso. ...de ninguno de estos OVNI de los que se habló en las últimas 72 horas. Lo deben tener y lo deben estar... Ya van a estar en el área 51, ¿cómo se llama el área? No, ni siquiera el área 51. Ahí está todo. Ahora, es valedero, ¿sabés qué, Marce? Recordar las palabras de Stephen Hawking. ¿Te acordás? Stephen Hawking es el genio, el cerebro que solo movía un dedo y... Sí, claro. Bueno, él dijo alguna vez, se equivoca la humanidad si cree que es un buen negocio llamar la atención. Viste que mandamos señales para que nos vean, acá estamos, acá estamos, para que vengan, vida extraterrestre. Si la vida que llega acá es capaz de venir desde donde puede venir hasta acá, es porque es superior a nosotros. Y si son superiores, la historia enseña que civilización superior conquista a la inferior. Es así. Totalmente. No vienen, son de paz. Ay, no, pará, no me hable. Y si conquistan es para tenernos de mano de obra, de carne barata... No sabemos, por ahí vienen con gremios. No cambia mucho. No cambia mucho. No sé, no sé. Yo no llamaría la atención. Por favor. Hasta ahora no han sido hostiles. Hasta ahora no. En realidad, yo tuve tres contactos y en el más intenso que fue el de Bariloche, no sentí esa posible hostilidad. ¿Qué estaban haciendo? Observándote. Es que no se observan. Yo me entero seis meses después que arriba de mi avión iban 33 físicos nucleares que iban a una reunión al Balseiro. Y ellos, cada vez que hay actividad nuclear, está muy ligada a la actividad OVNI, a la verdadera. Está muy, muy ligado a eso. Hay que entender eso. Nosotros somos capaces de generar y causar mucho daño con las explosiones nucleares. Claro. Bueno, esas son las cosas que hay que empezar a tomar en cuenta, ¿no? Jorge, gracias por contarnos tu experiencia. La verdad que queríamos ponerle a muchos que por ahí no conocen en Argentina el tema de avistaje, que fuiste uno de los primeros en, desde la ciencia, desde el lugar en el que estás, en explorar el tema. Es todo un tema y fue hace ya 26 años. A partir de ahí, yo hace 20 que hago un programa en televisión dedicado a la industria agrocomercial. Por eso digo que hay que ser serios con esto y no mezclarlo. Totalmente. Gracias. Y al presidente que no lo tomen chistes, porque lo único que nos falta es que Argentina también pase por eso.